Gracias por continuar con nosotros acá en The Latinos y sabe usted cómo tener una actitud mental positiva para superar el difícil proceso del cáncer. Se escucha difícil pero es posible, así lo confirma una sobreviviente de cáncer, María Alejandra Echeverría y nuestro motivador Felipe Aguirre de Tu Guía Positiva que los tengo y tengo el placer y el honor de tenerlos en este espacio. Gracias Felipe por estar acá y bueno María, sin duda tienes mucho que contarle a todas nuestras personas que nos están viendo en este momento. Cuéntame cómo fue ese difícil proceso desde el momento en que te das cuenta de que tienes esa enfermedad hasta el momento en que tú dices pude lograrlo, estoy sana. Bueno, primero que todo quería dar las gracias por la invitación Felipe, por invitarme aquí a Gaby y para contar este testimonio de vida y de testimonio de cambio de vida. Yo siento que en el momento en que me dieron el diagnóstico hasta el día de hoy, hay una María Alejandra en ese momento y una María Alejandra en el día de hoy. ¿Qué diagnóstico exactamente tenías? Me diagnosticaron melanoma maligno invasivo, eso fue hace ocho años, realmente fue bien dramático para mi vida porque yo tenía ya mis dos hijos y en ese momento lo único que uno dice es cuánto tiempo me queda. Y en ese momento tomas conciencia y te das cuenta, wow, qué responsabilidad tuve yo ante este drama que tengo ahorita. Y como ya venimos sabiendo que las emociones van directamente relacionadas con el cuerpo, yo decía, bueno, qué emociones me llevaron a mí a haber desarrollado este cáncer. Sabemos que es una noticia que nadie se espera y todos pensamos que no nos puede pasar, pero sí nos puede pasar. ¿Nos puedes contar brevemente cómo pudiste en ese proceso, cómo pudiste mantener una actitud positiva ante esta situación? Bueno, primero llorar mucho. Desahogarse. Desahogar mucho y aceptar esa realidad, ¿no? Aceptarla y pues enfrentar esa realidad y decir, bueno, ven acá, ¿cómo hago yo para sanar? Y en ese momento pues había los libros que escribe la gran líder, la persona más maravillosa que llegó en mis manos, que es la líder Luisa G. ¿Cómo puede usted sanar su vida, no? En ese momento pues uno dice, bueno, ¿qué herramientas puedo yo hacer para que yo pudiera cambiar o pudiera yo sanar todas esas cosas que tengo yo dentro de mí que ocasionaron el cáncer? ¿Qué diferencia hay entre la María antes del cáncer y la María después del cáncer? Bueno, María Alejandra, antes del cáncer, una persona que quería vivir el sueño de los demás, ayudar a los demás, quería vivir la vida en función de los demás, en el deber ser, ¿sabes? En el deber ser, yo quería una casa porque mis hijos tuvieran una casa, quería complacer al resto del mundo antes de mi propio sueño. ¿Qué opina Felipe referente a eso? Mira, a mí me llena de agradecimiento, de alegría y de emoción saber que por fin estamos trayendo a una persona que es el resultado de lo que hemos dicho siempre. Siempre hemos dicho que con la actitud positiva, con el comportamiento, con las ganas de salir adelante, afecta mucho nuestro carácter, nuestro sentimiento, nuestra emoción, nuestra depresión y nuestra condición física. Y ella, María Alejandra, es una muestra, es una prueba de que sí podemos, muchachos, sí podemos tenerle, tener en nuestra vida un sentido poderoso, podemos cambiar nuestra mentalidad con la actitud que nosotros desarrollemos. Y me llena de alegría que ya está aquí. Y la actitud que tienen ambos es lo que le transmiten a todas las personas que nos están viendo. Por eso, María, algunas palabras para las personas que están pasando por este proceso de cáncer, de enfermedad, o lo que puedan llegar a pasar. ¿Qué consejo le das para despedir? Mi mayor consejo primero es tomar conciencia de quienes somos, saber que nosotros vinimos a esta vida a amar, a amarnos y a, ¿cómo se llama?, a servir, además de que podemos lograr y expandir todo lo que nosotros queremos, de que todas las creencias que nosotros tengamos acerca de nuestros sueños como niños se pueden hacer realidad. Y ser felices, señores, gracias a ambos por estar con nosotros y recuerde que continuamos con mucho más acá en DeLatinos y a ustedes le agradecemos por estar con nosotros y darnos este testimonio tan bonito. Gracias, Gabi. Gracias. Chao. Interesante entrevista, la de Gabi con sus invitados y bueno, recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentra en nuestra página web de latinos.com. ¿Sabía usted que la cubana Gloria Estefan y la mexicana Lolita de la Colina ingresaron al pabellón de la fama de los compositores latinos? Pues hay más que lograron este privilegio. Si quiere saber quiénes son y por qué lograron este reconocimiento, ingrese ahora mismo a DeLatinos.com, el portal de los latinos en el mundo. Así que ahí tienen esa información y una página web interesante. ¿Quiere conocer los primeros síntomas de violencia doméstica y dónde acudir en el suroeste de Florida? Regresamos enseguida con mucho más aquí en DeLatinos. Y en pantalla el teléfono para cualquier pregunta o sugerencia que quiera realizar. ¡Gracias!